¿Qué les parece si vamos al cine? Porque se estrena mañana una película que se llama ¿Cómo complacer a una mujer? Es una película australiana que a mí me pareció encantadora Es inteligente, divertida, tiene momentos muy hilarantes Y es una mujer muy inteligente Que se está por quedar sin trabajo Unas amigas le hacen un regalo insólito de cumpleaños Y a partir de ahí, un día se le ocurre la genial idea De convertir a un equipo de hombres de una empresa de mudanza Que se estaba viniendo a pique En limpiadores de casas Que también ofrecerían determinados servicios especiales a sus clientas Bueno, es una película en tono de comedia Que habla sobre la sexualidad femenina en la madurez Sin ningún tipo de tabú Y que llama a la reflexión de los caballeros Lo van a encontrar ya en los cines Y realmente vale la pena ir a verla